Mariano, bienvenido de nuevo al Turismo Carretero. Muchas gracias. ¿Qué has extrañado de la categoría? Prácticamente todo, pero bueno, hemos estado activos con otras categorías. Eso ayudó, los mil kilómetros en el medio también ayudó para aplacar un poco la ansiedad y nada, simplemente hoy estar acá nuevamente es un sueño. ¿Qué categoría te encontrás, más allá que tuviste, como decías, en los mil kilómetros, pero ahora como piloto titular de STC que dejaste a este? No, prácticamente la misma, o sea, con pequeños cambios, siempre para mejor, pero bueno, tratando de entrar nuevamente en entrenamiento y estar con el timing al pie del cañón, porque bueno, esto es así, hoy ya estamos en día oficial donde vuelta a vuelta hay que aprovechar el tiempo, empezar a trabajar, y el fin de semana empieza a correr bastante rápido y hay que estar con un auto bien equilibrado y bueno, sin duda es que es la primera carrera, pero no queremos venir a andar mal, así que creo que nos vamos a auto exigir más de la cuenta. ¿Qué es lo que más le cuesta al piloto cuando se vuelve a subir a un TC? Es acostumbrarse a una nueva marca, a tratar de descubrirle los efectos y las ventajas que tiene, para cuando uno viene ahora a este fin de semana aprovechar todo, no seguir en el Neuquén descubriendo, sino que tratar de, en las vueltas que dimos en la barría, descubrir cuáles son las cualidades de la Doge. ¿Qué objetivos te planteas para el corto plazo y para el futuro? Nada, simplemente terminar el año, mantenernos bien y ojalá que sea un regreso para allá hasta largo plazo.